Ellos son panas pero de mentira Mira el gogo de la forma en que me mira Muchos están llenos, controlen su ira Yo me vestirse mientras otros contrapiran Cada vez que prendo me teletransporto Yo no cojo cortes y me no me queda corto No, tu sentimiento es solo de mi vida vuelto No quiero convenir a más Que a mí eso no lo so Cada vez que prendo me teletransporto Yo no cojo cortes y me no me queda corto No, tu sentimiento es solo de mi vida vuelto Lo que no pongo es Lidamayal, soporto. Vine de abajo, cogí el juego de relajo. Me lo vemos tanto con lo que el Daché le trajo. Yo estoy haciendo mi tanzán, nadando el bajo. Ella tiene su novio, pero lo mata al carajo. Es una peluche, siempre cuenta en el tuche. Pensé que le gusta marearse cuando cae la noche. Que una chuki nunca tenga choche. Ella no hace el sentimiento, lo josea pa'l derroche. Prega pa' lo que hicimos pache. Que no está mintiendo si no quiere que lo cache. Despachalo rápido y que no se apeche. Vamos a hacerlo rápido antes que llegue el censo, peche. Yo soy tu tato. Aunque el timón del Detox. Eso te voy a hacer, eso es un toto. No te lleven el sabón, que de aquí digan Detox. Que al final de la jornada el que está pa' ti soy yo. Ahora ve que prendo, me estoy de transporto. Yo no cojo corte si me jodete la corto. No hace el sentimiento, esto es mi vida corto. No quiero papel ni drama, ya que eso no lo soporto. Ya. Yo no cojo corte si me jodete la corto. No hace el sentimiento, esto de mi vida corto. No quiero papel ni drama, ya que eso no lo soporto. De nadie me dejo porque no soy pendejo. Quieren estar poniendo chip pero yo no lo cojo. Eso es normal si un día me viste con los ojos rojos. Eso es una cosa que la vida está jodiendo malo. No es hablarlo, es buscarlo. Que Dios me perdone si algún día pienso lo malo. Yo la hago, yo lo juro sin multiplicarlo. Por el sonido y la escritaje quieren entregarlo. No es hablarlo, es buscarlo. Que Dios me perdone si algún día pienso lo malo. Yo la hago, yo lo juro sin multiplicarlo. Por el sonido y la escritaje quieren entregarlo. Cada vez que prendo me deje transporto. Yo no cojo corte si me jodete la corto. No hace el sentimiento. Es un saludo corazón y hay tu rico de pena. Y no tienes que poder estar aquí como yo. Yo no cojo corte si me jodete la corto. Yo no cojo corte si me jodete la corto. Se llama Valle y quiero que la cante conmigo. Tú hay que se la sepa, no Bulto. Voy a seguir, voy a seguir. Un solo corazón, güey. Donde se habla del flow, donde se habla del flow. El blog es UTI, el papá del flow. El papá, el papá, el papá del flow. Un solo corazón. Suéltasela, Jay, suéltasela, suéltasela. Cuéntasela. Esta se la sabe, tú hay que se la sepa, que la cante conmigo. Se la guardas sola, pincha, cántasela tú. Puta llena de odio, porque no hay cuatro paellas. El final quiere aportar, pero lo coge que es ella. Baby, tú va a tener lo que tú quieras, si no te desesperas. Si se espera, un salón para su dedo, esa joya y una burbuya. Baby, tú va a tener lo que tú quieras, si no te desesperas. Si se espera, porque no hay una cualquiera. Ahora corremos la verdad. Aquí se la hacemos como sea, como sea. Cuelga la llama de esa mujer, por favor. Dale. Un salón, un corazón rico de balanza. La joya está aquí, balanza. Vaya con mi cariño. Yo veo mucho odiéndolo. Tú estás solo en el norte. Ya sabes que tu mamá, cuando tú te freno, con mi traducio y yo tomalo. Deja que sigas criticando, no te lleves ganas. Dile que tú estás pa' mí, yo soy pa' ti. Que te digan que te sigan, soy pa' ti. Le duelen que somos un niño mora pa' ti. Te dijo que me suena. Bailame mi hijo. El fallario a ti tejido sabe ni darte como la sala. Lo te pone asbrada. Quien te quedo eh. Se quita boba un ciclo en el lugar. Vaya de mí, yo te he separado. Yo te siento maしくa que yo que ha presado. Si no te desesperas, y si te perdas Gente no muestra, mas adiós de otro mundo Solo con un sol rico, pero desesperada Baby, tú no te desesperas, si no te desesperas Y si te perdas, no te desesperas Porque luego de cualquiera No vemos de verdad, no hacemos nuestra manera Me siento bien contigo, estoy contigo Mi princesa no tiene cuenta conmigo Si no te desesperas, ni 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 si no te desesperas El pajá del flow Gracias para el público, estamos activos Este es el proyecto, el titre de la muestra ¿Y tú? ¿Tú está claro con lo que?